Este es un centro que desde hace 30 años se ocupa de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Y es que la mejor fórmula para lograr que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás y que puedan desarrollarse integralmente es conseguir la suma de voluntades. Por una parte las familias y los propios interesados y las instituciones públicas. En este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid que es el que sufraba el coste de cada una de las plazas. Hoy aquí en la Fundación Goethe son 124 plazas a las que la Comunidad de Madrid destina cada año 2 millones de euros. Y de estas plazas, 42 son las del centro ocupacional, 66 son plazas de residencia y 10 son residencia para personas con discapacidad intelectual que están en proceso de envejecimiento prematuro y 6 plazas en un piso tutelado. Y aquí tengo que dar un dato que es que el 97% de las personas que han solicitado que se les reconozca la dependencia han sido valoradas. Y el 83% ya están atendidos. Quiero agradecérselo de todo corazón. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos